¿Cómo te ataca Julián? 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 en la cancha de nivel internacional, también es muy lindo, interesante. Sí, es muy distinto también el nivel de juego que tienen las chicas, eso sobre todo es lo que más aprendimos de ellas, y bueno, fuimos a eso, a aprender un poco de ellas. Por ahí da mucha ventaja de edad, también eso obviamente que, no digo que te dé miedo, pero un poco a la hora de jugar, lo pensás dos veces cuando vas a dividir. Se nota, se nota en la cancha y en la forma de jugar, el estado físico, el nivel de juego que tienen ellos es tremendo, tanto Mendoza, Buenos Aires, contra todos los clubes que nos encontramos, contra todos los seleccionados que jugamos en contra, se notaba mucho la diferencia, pero fue muy lindo, fue muy lindo aprender de ellas y ni hablar de las leonas. Bueno, profe, entonces ahora imagino que también un poco para las chicas, para vos, es un puntapié, como para también empezar a incluir jugadores del centro en diferentes seleccionados. Sí, bueno, la idea es esa. Vamos a, ya nos pidieron chicas, es decir, de sub-14, sub-16, sub-18. Bueno, tenemos acá a Mel y a Sol, que ya vienen del otro año en el sub-18, este año viajan también, si Dios quiere, en el sub-18. Tuvieron la oportunidad de que las llamen para participar en el sub-21. Así que bueno, es decir, que vamos creciendo, que estamos trabajando bien. Así que nada, invitamos a las chicas que sumen. Si quieren llegar, siempre hay posibilidades. Tenemos la suerte de que Male va a ir a hacer una prueba, la vieron a ella, y va a ir a hacer una prueba al CENAR, ya con chicas de seleccionado. Así que, para nosotros estamos todos felices. Es decir, cuando nos dijeron, nos llamaron, y lo dijimos el martes en la práctica, todos felicitaron, estamos todos chochos de que podamos seguir creciendo, de que se le presentó esta oportunidad a ella, que se la merece muchísimo. Es una chica que trabaja muchísimo, que le gusta el deporte, que se mata entrenando. Así que, como para todas las chicas, no le vamos a cortar la oportunidad a ninguna. Y bueno, ¿y cómo es esto de tener la posibilidad de ir a entrenar a la meca del hockey, a la meca del deporte argentino, cómo es el CENAR? La verdad que el día que me lo dirigieron a la vuelta del viaje, cuando íbamos volviendo, me lo decía Maico, y la verdad que fue, me emocionó mucho. Es un sueño, porque es el primer año que participé en un nacional. Siempre quise, siempre insistí en esto. Y bueno, la verdad que me sorprende mucho y estoy muy nerviosa por la prueba que se me está por venir. Pero bueno, vamos a meterle con todo. Vamos a ver cómo me va.